Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez voy a hacer el review completamente spoiler por si no quieren ver porque ya va a salir estos capítulos en unos días y el otro en una semana todavía, pero bueno va a ser el review del capítulo número 1 y 2 de Fate Grand Order Absolute Demonic from Babilonia, pero este no va a ser un Fate Review como los que hago un poco formales de resumen, dato curioso, simplemente voy a narrar lo que pasó, ¿por qué? porque ya que salgan los capítulos, igual voy a hacer los reviews como normalmente los hago, o sea, aparte de este voy a hacer uno separado del capítulo 1 y 2 ya que salgan formalmente con todo el fondo, porque aquí no voy a meter edición, simplemente va a ser un tipo podcast, la imagen que están viendo es todo lo que va a salir en el video, por si están haciendo tarea, revisando redes, pueden pues poner la pestaña nomás que se reproduzca el sonido sin necesidad de ver el video, esto aclarado, vamos a empezar directo con el capítulo 1, bueno, el capítulo 1 inicia con una escena de la épica de Gilgamesh, pero simplemente la parte donde es después de que Enkidu muere, con Gilgamesh en su forma viva, pero su forma archer por así decirlo, sin la armadura de arriba, y pues lo está agarrando y pues cada vez que lo agarra pues se hace barro, se hace tierra, y luego ya pasan al presente en Caldea, donde pues te presentan un poco los personajes, al staff, el equipo, todos trabajando en Caldea, y como quedó el capítulo 0 de que Masha despierta para la última singularidad, aquí mencionan que este es el Grial que Solomon mandó personalmente a la época, Solomon es el antagonista principal de Fate Grand Order, y pues hacen una referencia rápida, pero literal, un segundo por referencia, ¿por qué? porque Romani menciona cada singularidad por nombre, y mientras dice Orlean, Septen, Camelot, América, van poniendo una imagen de cada una de las singularidades, que no mostraron antes, y en la de Camelot ponen al Rey León, a Artoria Lancer, de frente junto a otros caballeros, me gustó mucho la escena, la imagen fue muy buena, les va a gustar esta parte, luego ya está en el Rai Chief, aparecen en el cielo y van cayendo en picada, aquí Masha utiliza su Noble Phantoms llamado Lord Camelot, y menciona, lo dice así literal, Galahag dame poder, porque pues ya sabemos que todo esto de Galahag pasa en Camelot, y pues ya saben ellos, y Masha tiene unos tipos Ascension que, para términos prácticos y fácil de entender, para los que no juegan los juegos, digamos que es un power up, la vestimenta cambia, y aquí, pues Masha activa sus Ascension, y utiliza su Noble Phantoms, aterrizan bien, aquí en la caída llegan a un pueblo, donde se encuentran pues con las bestias demoníacas, tratan de pelear un poco contra ellas, y después de que vencen algunas, avanzan, otra caída, otra caída, Ishtar, la Rin, llega gritando de muévanse, muévanse, y le cae encima a Ritsuka el protagonista, como un tipo accidente, le cayó simplemente como un meteorito, y entonces la Ishtar dice, es un pecado tocarme, así que, preparte para el castigo, y pues no la reconocen, porque la tipa dice, que no saben quién soy yo, pues es Ishtar la diosa más, más loca, pero luego explican que vienen de Caldea, y todo lo demás, e Ishtar se queda como que, ok, bueno, los voy a perdonar por esta vez, luego llegan muchas bestias, y Ritsuka y Masha dicen, quédate atrás, nosotros peleamos, y luego la Ishtar dice, que en serio no me conocen, entonces Ishtar se lanza contra las bestias, y las escenas de movimientos y animación me gustó bastante, Ishtar solita, se avienta varias bestias peleando, y deja todos impresionados, en la sala todos empezamos a gritar en ese momento, pero luego llegan más bestias, y luego Ritsuka dice, entonces ahora hay que pelear juntos, pero Ishtar se va, y dice, yo no voy a estar con ustedes, si ustedes no pueden encontrar esta cosa, pues ni locos van a poder salvar a la humanidad, empiezan a pelear un poco, pero llega Enkidu, el verde, el personaje de cabello verde largo, y los salva prácticamente, entonces los guía, y les empieza a contar todo lo que está pasando, de que las bestias, y dice, yo los voy a guiar a Uruk, para que vayan a ver al rey Gilgamesh, los empieza a guiar, y los lleva al muro norte, es un muro gigante, donde están conteniendo a las bestias, que lo llaman la última esperanza de la humanidad, que si ese muro cae, y las bestias lo pasan, la humanidad se acaba, y en este lugar ponen un cameo, una escena muy rápida de Leónidas, que es el encargado de entrenar, y estar al pendiente del muro, entonces siguen el viaje, y llegan a un bosque, aquí en el bosque empiezan a decir, hey, no estamos alejándonos de Uruk, en vez de ir, pero Enkidu dice, no, es que hay un bote por ahí, y nos vamos a ir río abajo, porque es un atajo, pero luego aparece Merlin, dice, oh, yo no sabía de eso, se puede hacer eso, entonces se presentan, y pues cuando dicen que Enkidu es Enkidu, Merlin dice, eso es imposible, ¿por qué? Porque el rey Gilgamesh, ya regresó de su viaje de la búsqueda de la hierba de la inmortalidad, Enkidu murió antes de que Gilgamesh empezara ese viaje, entonces ya se descubre como que es malo, es malo, y empiezan a pelear contra él, ahí termina el primer capítulo, para el segundo capítulo empieza pues directo en la pelea, una tipa llamada Ana, que es la lolic con capucha de cabello morado, pues es muy seria, ella no obtiene muchas palabras, es muy introvertida, muy tímida por así decirlo, empieza a pelear con cadenas contra Enkidu, y Enkidu dice, en serio, ¿estás usando cadenas contra mí? El vato saca sus propias cadenas y se empiezan a pelear, entre Mash, Retsuka apoyando y Ana, se avientan una buena, otra buena escena de pelea, pero al final Enkidu los termina agarrando a todos, pero resulta que Merlin hizo un hechizo con sus flores, y al final todos pudieron escapar, y era una ilusión, y Enkidu dice, rayos, ya estaba tan cerca de ganarlos, ok, Merlin primero que nada, es un meme, el tipo es muy gracioso, literalmente desde el primer segundo que aparece, ya está diciendo tonterías, y haciendo tonterías, es muy, muy cómico, el personaje Fu, el perrito mágico, odia a Merlin, ¿por qué? tal vez lo expliquen después, simplemente voy a decir que cuando Merlin ve a Fu, Fu se enoja, Fu salta y le da un golpe en la cara, entonces Merlin ya explica de que, pues son de caldea, se avientan otra rutina cómica, Romani diciendo que Merlin es un inútil, como que no ayudan las peleas, porque físicamente no puede hacer nada, pero como mago tal vez ayude, y pues prácticamente se presentan, y ahora sí Merlin los guía bien hasta Uruk, donde se detienen a comer manzanas en un árbol, y Mash cuenta la épica de Gilgamesh de que es un rey tirano, y prácticamente cuentan un poco de su historia, dejando a Ritsuka un poco asustado de que Gilgamesh el rey de héroes, entonces llegan a Uruk, donde entran por los guardias, donde hay una escena muy bonita, que esa no la voy a contar para que ustedes se queden como que, ah que bonito, entonces van directo al Sigurad, donde está el castillo de Gilgamesh, ahí pasan la escena ya con Gilgamesh en su trono, teniendo audiencias con gente, que digamos en términos cortos, una audiencia sería como si han visto Game of Thrones, cuando llegaban súblitos del rey a arreglar problemas, o las locuras del emperador, al inicio cuando Cuscos también estaba en su trono, escuchando a la gente y arreglando sus problemas, prácticamente haciendo eso, entonces llegan todos, y pues no lo van a interrumpir, porque está ocupado en eso, pero Merlin dice, hey no estás ocupado cabrón, ya llegué, y traje a este tipo, lo agarra de la mano a Ritsuke, y dije traje a este tipo, entonces la Siduri, su ayudante se queda como que, hey aguanta, estamos ocupados, pero Gilgamesh dice, no, no te preocupes, ya sé a qué vienen, pero no creo que valgan la pena, así que Gilgamesh dice, pone una pausa a las audiencias, se levanta de su trono, agarra su tableta, y dice, voy a hacer un desastre aquí en el trono, si es que valen la pena o no, lo voy a comprobar mediante una pelea, entonces Ritsuke y Mash, se preparan para pelear contra Gilgamesh, allí en la sala del trono, ahí terminó el capítulo 2, si vieron mis publicaciones, y mi video pasado, que si no lo han visto, pues vayan a verlo, fotos y cosas raras, que estuvieron presentes en la función, pues dije que, oh dios mío, ¿por qué lo cortan ahí? Aunque bueno, ya sé qué pasa, ya sé qué sigue, porque está adaptando fielmente el juego, pero igual, la emoción de verlo animado, ya quiero ver la pelea contra Gilgamesh, ahí quedó el capítulo 2, el capítulo 3, pues voy a empezar directo en la pelea, ya sé cómo termina la pelea, pero el chiste es ver cómo la van a animar, y eso serían prácticamente todos los spoilers, para datos curiosos, opinión, calificación, y todo eso demás, ya va a ser cuando salgan formalmente, así que si el video te gustó, dale like, y comenta que te pareció, te dejo mis redes sociales en la descripción, compártelo y suscríbete, nos vemos.